Mirá, la unidad piquetera desde ayer está planteando a nivel nacional una gran medida de lucha que acá a la mañana fue, vinimos a plantear una permanencia hasta las 6 de la tarde por las condiciones climáticas los compañeros ya armaron las carpas pero es por la situación calamitosa que existe en la Argentina los compañeros no consiguen trabajo la idea de un trabajo pleno en Catamarca no existe porque hay cientos y cientos de compañeros desocupados la precarización es el punto fundamental por lo tanto venimos a hacer el reclamo nacional que se plantea en la 9 de julio pero también los planteos locales que son la falta de asistencia a merenderos y comedores la falta de asistencia en alimentos Quiero hacer hincapié en lo que usted acaba de destacar ¿Le está costando conseguir trabajo? Sí, hay poco trabajo el problema es que en realidad el poder adquisitivo de la provincia es muy bajo y entonces la changa que es lo que más o menos lo que mantenía una parte importante de la población que es el pequeño trabajo que se le hace a un municipal, que se le hace a un docente hoy en día no se lo puede hacer porque el mismo docente municipal el que está trabajando, el que tiene un empleo en blanco no llega a fin de mes por eso no tenemos trabajo ¿Otro reclamo es la asistencia alimentaria para comedores, merenderos? ¿Esto es así? Mira, a nivel nacional lo que nos llega es miserable lo que sí hay que decir es que tenemos una asistencia provincial en merenderos y comedores que todavía no es el carisma del desarrollo social de la provincia que es para merenderos y comedores que es insuficiente, pero que existe pero ahora la asistencia que viene, que es lo grueso que nosotros tenemos a nivel nacional no llega ni siquiera leche, no tenemos azúcar, no tenemos harina para los comedores nos llega garbanzo y pasas de uva es imposible cocinar con eso entonces es obvio que eso es insuficiente y además no solamente tenemos comedores necesitamos la asistencia a las familias porque comen en los comedores pero después durante el día necesitan el módulo alimentario que ayuda a complementar una comida esto lo estamos diciendo sobre la base de que no tienen trabajo que no hay condiciones para poder salir y los compañeros que venimos nos plantean principalmente acá que se generan las fuentes de trabajo para que los compañeros cada uno laburen en lo que puede en lo que sabe y que de esta manera no reclamamos nada más Ante esta situación de crisis, de inflación que vive el país, la provincia ¿es necesaria cada vez más la ayuda en cuanto a los alimentos? Por supuesto que sí es necesario porque no hay trabajo y además los compañeros que cobraban antes 50.000 pesos podían llegar a un salario de 50.000, de 40.000 pesos mediante el trabajo, dos trabajos de dos familias hoy en día no llegan ni a la mitad de la canasta básica familiar por lo tanto están totalmente ahogados y además pensando también que hay muchos de los que están acá que están en alquileres y que anoche tuvieron que salir de los alquileres porque no lo podían pagar y anoche sufrieron las inclemencias del tiempo los asentamientos como los de Gauchito, como los de la Ribera del Valle son todos asentamientos, los del loteo Parque Sur, los del Portal Norte son todos loteos o asentamientos que están creciendo ¿por qué? porque no se puede sostener más el alquiler y el Estado no está dando vivienda o da vivienda en función de poder pagarla y hoy en día ningún trabajador puede pagarlo Pedro, por último te consulto mucho se habla de los planes, de la gente que trabaja, que no trabaja ¿cuánto es lo que percibe un beneficiario de un plan, por ejemplo? un plan potencial de trabajo hoy está cobrando 23.000 pesos y tiene que hacer una prestación de 4 días a 5 días a la semana 4 días a la semana, 4 horas al día por lo tanto es un nivel de precarización laboral enorme porque por ese salario cumplir un trabajo de municipal como están haciendo muchos compañeros barriendo callos o otros trabajando en merenderos o en comedores o acondicionando plazas es un trabajo tremendamente precario nosotros lo que planteamos es que tiene que haber trabajo en reglas si es como dice el gobernador, que vienen muchísimas empresas nosotros lo vamos a plantear esperamos que nos reciba el ministro de gobierno porque entiendo que el gobernador no está acá y el ministro de gobierno no se está paseando por algún lugar queremos que nos atienda y que charlar esto, si hay trabajo nosotros queremos que un par de nuestros compañeros ingresen a ese trabajo porque en realidad lo que estamos necesitando es eso trabajo geneno que les ayudan a los que nos àñar y que nos hacia participan